En Guanajuato, finalmente, este fin de semana, en un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano y Fuerzas de Seguridad, fue detenido la madrugada de ayer domingo José Antonio Yepes Ortiz, alias el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. A través de las redes sociales, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, fue quien confirmó oficialmente la detención del presunto líder criminal dedicado al huachicoleo y de ser el principante causante de la violencia en la región. De acuerdo a un comunicado, durante el operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato y la Fiscalía General de la entidad, se logró rescatar a una empresaria que estaba secuestrada, originaria de Apaseo del Alto. De acuerdo con las autoridades, la mujer estaba detenida en Gautiverio, en un domicilio en el que se logró ahí la captura del Marro y de cinco personas más a quienes se les aseguraron armas de fuego. Ayer mismo, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que el Marro sería trasladado al Ceferezo del Altiplano para ponerlo a disposición del juez federal, que dictó orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de combustibles. Cayó el Marro, finalmente allá en Guanajuato. Ahora bien, a pesar del operativo de presencia y vigilancia que hay en Guanajuato, anunciado el día de ayer a cargo de fuerzas federales, estatales y municipales, la noche de este domingo fueron localizados dos cuerpos embolsados en la calle López Rayón, esto en Acámbaro. Esta mañana, en Celaya, fue localizado el cadáver de una persona envuelta en una bolsa de plástico negra y con cartulinas, con un mensaje alusivo pues a que en el Marro seguirá dominando el territorio en el estado de Guanajuato. La Secretaría de Defensa Nacional confirmó el dato, en total fueron ocho personas las detenidas el pasado domingo en el operativo en el que se logró la detención de este delincuente, de José Antonio Yepes Ortiz, quienes, estas ocho personas formaban parte pues de su grupo más cercano en su organización. La dependencia federal aseguró que estos ocho individuos estaban ubicados en dos inmuebles diferentes, ya le informaba a usted que fue liberada una empresaria que estaba secuestrada, estaba sometida y ahí mismo fue detenido el Marro. Se destaca que no hubo mayor problema, no hubo un solo disparo, se utilizaron drones, inteligencia pues y que con eso se logró la detención de este sujeto. Ahora bien, la pregunta que hay en Guanajuato y que es, podría encontrar respuesta en cualquier otra entidad en donde antes se haya logrado la detención de un delincuente del calibre del Marro, que es la cabeza de un cártel violento y poderoso allá en Guanajuato, la pregunta que subsiste es ¿qué tanto y hasta dónde esto garantiza que la detención y su inhabilitación o su encarcelamiento pueda realmente devolver la paz y la tranquilidad a una zona? Bueno, es una pregunta que se están haciendo por lo pronto allá en Guanajuato, aunque hay más indicios de que lejos de que se recupere la paz y la tranquilidad, lo que podría haber en las próximas semanas y meses es un evidente recrudecimiento de la violencia. Ya les acabo de contar hace un minuto lo que pasó en Celaya y lo que pasó también esta mañana con este hallazgo en Acámbaro. Bueno, solamente ejemplos de lo que puede pasar. Pero más allá de eso, más allá de lo que la gente lamentablemente en Celaya, en Apaceo, o en Celaya, en Irapuato, en Acámbaro, en Cortazar, han encontrado ya como un estilo, una forma muy difícil de vivir, de lidiar con todo esto. La pregunta que subsiste también es ¿qué tanto y hasta dónde la delincuencia, los cárteles, su capacidad económica y su capacidad operativa, mucho más allá de las armas que poseen, de las drogas con las que trafican, de los delitos que cometen? Es decir, si uno atiende, por ejemplo, a lo que el pasado 24 de junio se reveló a través de un video que se publicó en redes sociales, uno podría entender mejor de qué estamos hablando. Lo voy a compartir a usted, amigos en el auditorio, en radio, en redes sociales y en televisión. Esto que está disponible en redes sociales es una conversación entre Noé Lara Velman, alias El Puma, integrante y operador del Marro, integrante de su cártel, claro, y de Hugo Estefanía Monroy. Hugo Estefanía Monroy es un político perredista allá en Guanajuato, exalcalde del municipio de Cortazar. Y escuche usted los términos en los que hablan el político y el delincuente, o los dos, ambas cosas, los dos delincuentes, sobre la operación política que se hace desde la posición que tienen y para qué, para qué se hace operación política de cara a las elecciones de 2021 en Guanajuato. Ah, le ganamos ya, ya tienes tú el poder, y yo te puedo decir, por decir, San José y Turbide, está conmigo San Luis de la Paz, está conmigo. Ah, entonces necesito, urge que nos juntemos, güey. A huevo, a Genaro, a Genaro, a Genaro de San José y Turbide, es mi amigo, yo lo traía moviendo hasta garrafas, cabrón. Ajá, ¿es el presidente? A huevo, es el presidente municipal, y también él está por Morena, güey. Sí, cuando quieras, empezamos y platicamos ya, para que veas cómo traigo yo también el pedo amarrado ya políticamente. Aparte lo de la maña, ¿cuántos? Yo con unos pinches, si esta vez le investimos más crico a la verga, unos 10, 20 kilos, güey. 50 los que fueran para los cerrones buenos, y les damos de su puta madre, güey. Por eso, pero ahorita viene lo interesante de todos los partidos, vienen las afiliaciones internas, güey. Ahí es donde hay que agarrar. Nosotros vamos a juntarnos, güey, vamos a juntarnos. Cuenta con el dinero que yo voy a sacar de Villagrán. Sí, ahorita no es por estrategia, güey. Es por un pinche estrategia, ¿por qué? Porque yo dinero que digas tú, ah, ahorita lo necesito para la verga, pues yo estoy ya, estoy bien. No, por eso, no. Y ya sé que yo creo que cuando se... Yo soy de que me gusta hablar las cosas cada consecuencia, cuando no también soy bien honesto, güey. ¿Sabes qué? No, güey, porque eso trae consecuencias. Sí, güey. Pues esto sí está para adelante. Bueno, pues es parte de la operación, ¿no? Y esto, amigos y amigas en el auditorio, creo que nos deja más claro, mucho más claro, de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de la delincuencia. Y que esto de que la delincuencia permeó ya la vida pública de México, pero no solamente la vida pública, sino la vida política, la vida interna de los partidos políticos, así en plural, de los partidos políticos, todos de alguna manera metidos. Y solo así se puede entender por qué razón los cárteles y sus operadores, los sicarios, los dirigentes, los comandantes o como se llamen, los dueños de plaza, los jefes de plaza, pueden operar con este nivel de impunidad. Y que no va a haber, así se ponga todo el ejército mexicano a disposición de esta labor, no va a haber fuerza que alcance para lidiar con esto que tiene otro tamaño y que forma parte no de un problema, sino de un fenómeno, en donde es, si lo observamos con calma, el círculo vicioso y pernicioso más peligroso que puede enfrentar un país, un gobierno y una sociedad. Esto es la ausencia del Estado. Es en el que un político impulsado por la delincuencia con dinero y con poder llega al cargo y desde el poder le permite a la delincuencia que opere y que funcione. Y esa es la explicación de por qué tenemos este problema en el país generalizado. Para entender por qué un Estado, un municipio, es foco rojo de delincuencia, asesinatos, secuestros, robos, la respuesta, la primera respuesta y hacia donde hay que voltear a ver es al presidente municipal. Es la primera respuesta. La segunda es la policía municipal que depende del presidente municipal y de ahí para arriba con el gobernador y de ahí para arriba y para arriba. En una cadena interminable en donde vaya hasta saber en dónde comienza y dónde termina. Pero así las cosas en el país. El audio es más claro y la pregunta que hoy hay en Guanajuato me parece es muy válida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!